Bienvenido o bienvenida a esta nueva unidad 3, donde lo que vamos a intentar hacer a efectos prácticos va a ser ver un poquito cómo funcionan los playbooks en Ansible. Vamos a pasar directamente a la presentación y vemos un poquito cómo va la historia. Si os dais cuenta, en este caso, lo que vamos a... son plantearnos una serie de objetivos base, que sería saber qué son los playbooks, cómo incluir los patrones dentro de los playbooks, saber cómo ejecutar contra esos patrones, saber qué son los facts y para qué se utilizan, saber definir y utilizar variables dentro de los playbooks, conocer qué son los handler, saber incluir o importar otros playbooks dentro de playbooks y saber manejar bucles y sentencias condicionales dentro de los propios playbooks. Entonces, más o menos lo que tenemos como objetivo para esta unidad. Entonces, este sería el índice principal de contenidos que vamos a ver, donde vamos a tener una parte introductoria, un ejemplo de instalación de un servidor web, la utilización de patrones, utilización de variables, el tema de los facts, para que veáis un poquito cómo funciona, utilización de plantillas, manejo de handlers, hacerle include e import, manejo de bucles y manejo de sentencias condicionales. Entonces, a nivel introductorio, ¿qué son los playbooks? Pues nada, los playbooks lo que nos van a hacer es podernos permitir agrupar dentro de un determinado fichero, o conjuntos de ficheros, las tareas que nosotros queremos llegar a ejecutar dentro de los nodos que nosotros vamos a manejar con Ansible. Normalmente, en esta unidad, la escritura de este tipo de ficheros, habitualmente se suele hacer en ficheros de configuración YAML. Entonces, si no sabes YAML, pues lo primero que tienes que hacer es repasarte las anteriores unidades que tenemos definidas y repasar un poquito cómo funciona YAML. De todas maneras, no te preocupes, que vamos a ver ejemplos bastante sencillos de funcionamiento. Entonces, las cadenas habitualmente, cuando tengas que incorporar una cadena de caracteres, como el nombre de algo, normalmente suelen ir asignadas entre comillas simples o dobles. Acostúmbrate, porque normalmente va a ser una buena manera de poder hacerlo. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esto? Pues tú, si lo que quieres hacer, una vez que escribes un fichero Ansible, un playbook, ¿no? Quieres comprobar su estado, lo que vas a tener que hacer es ejecutar el Ansible-playbook, guión, guión, ese guión que estáis viendo súper largo son dos guiones, ¿vale? Guión, guión, sintax, guión, check y el nombre del fichero YAML del playbook que tú quieres llegar a utilizar. Es decir, la mayor parte de los comandos que vamos a ejecutar a partir de aquí, siempre van a hacerse a partir de Ansible-playbook. Entonces, la sintaxis principal de un fichero de Ansible, playbook, va a ser más o menos la siguiente. Si os dais cuenta, vamos a tener un fichero que va a ser un fichero YAML. Como ya sabéis, los ficheros YAML suelen empezar con tres guiones y tú deben terminar con tres puntos. Nuevamente, lo que te va a definir es un nombre, sería el nombre del playbook. Es lo primero que vamos a definir en este caso. Entonces, tú defines el nombre del playbook y ahí le colocas el nombre que tú quieras. Pues yo que sé, actualiza, servidores de Apache, lo que a ti te apetezca. Lo siguiente que suele estar colocado habitualmente suelen ser los hosts. En ese host podéis colocar desde localhost o podéis colocar en cualquiera de los patrones que hemos aprendido en la anterior unidad. Es decir, por ejemplo, esto quiero que lo ejecute solamente en las máquinas de Ubuntu, solamente en las máquinas que sean de servidores web, solamente en las máquinas que sean bases de datos, que sean, yo que sé, Rocky, que sea cualquier cosa que se os ocurra que tengáis definida dentro del inventario. Muy importante, ¿vale? Como veis aquí, también podemos colocar variables parametrizadas específicas para este playbook, ¿no? Como por ejemplo, ese remote user, normalmente esto podría ir directamente definido dentro del fichero ansible.cfg, pero como veis podría llegar a tenerlo definido también aquí tranquilamente, ¿vale? Para decir, oye, el usuario remoto es root, es Ubuntu, es alumno, es ansible, es lo que tú quieras definido, ¿vale? Y luego, si os dais cuenta, lo que tendríamos sería el listado de las tareas que tú quieres llegar a ejecutar. Por eso aparece ese task dos puntos, ¿vale? Bueno, como veis, en todos los comentarios siempre se puede utilizar la almohadilla para comentar de ahí hasta el final de línea, ¿no? Y como veis, en este caso vamos a tener definidas dos tareas diferentes. En este primer caso que estáis definiendo por aquí, veis que estamos utilizando el módulo zoom, es decir, ansible.building.jum, ¿vale? Tal como está definido, ¿cómo es? Pues que tú tienes un nombre de tarea, que es ese name dos puntos, ahí colocas el nombre que a ti te apetezca, Y luego, como veis, lo siguiente que se suele definir, indentado, ya como estáis viendo, sería el módulo que tú quieres llegar a utilizar. En este caso, por ejemplo, sería zoom. Zoom, si no lo conocéis, es un comando muy habitual en distribuciones de tipo red hat a la hora de poder instalar paquetería. Si queréis echar un vistacillo, funciona como apt en el caso de Debian Ubuntu, ¿vale? Entonces, en este caso, que le metemos dos argumentos a ese módulo, y os dais cuenta cómo los metemos con una indentación y hacia adentro, ¿vale? Entonces, colocamos name igual, en este caso, httpd, y tenemos el state que tiene que poner latest. Entonces, ¿qué debería hacer en este caso? Intentar instalar la última versión del paquete httpd utilizando zoom. O sea, que en este caso estaríamos haciendo, por ejemplo, una instalación sobre una red hat, ¿vale? ¿Cómo es la siguiente tarea? Pues otra vez, exactamente igual. Menos name dos puntos, colocas el nombre de la tarea que tú quieres colocar, y en este caso, pues por ejemplo, podría ser un fichero de configuración utilizando, por ejemplo, el módulo template, ¿no? Que es uno de los módulos que ya os he dicho antes, que es el que nos permite poder, definiendo en base a una determinada plantilla, poder decir que tiene que copiar el resultado renderizado de esa plantilla a un nodo manejado, ¿no? En este caso, ¿qué tendrá? Un fichero colocado en un fichero local a la máquina donde se ejecuta ansible, en barra ser, barra httpd, punto, j2, que normalmente suele ser la extensión de Jinja, y dice cuál es el destination, cuál es la ruta de destino. En este caso, pues, barra etc, barra httpd, punto, conf, ¿no? Por ejemplo, podría ser la ruta. Entonces, de esta manera, si os dais cuenta, tendría que ser relativamente sencillo poder realizar una instalación de un determinado sistema concreto, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería la explicación básica que veis. Esto sería la actualización de un servidor web de tipo Apache dentro de una máquina, por ejemplo, con Rocky Linux, ¿no? Porque ya sabéis que Rocky sería como el sustituto de Centos, ¿no? Y nos permitiría poder hacerlo a partir de aquí. Como veis, cada tarea, cada task, ¿no? Tiene un nombre, tiene un módulo a ejecutar y una serie de parámetros o argumentos que necesitamos pasarle a ese módulo para ejecutar la tarea concreta, para definir el estado deseado del servidor que nosotros estamos manejando. Las tareas se van a ejecutar en el orden que nosotros le vayamos indicando en este caso y se va a ejecutar de manera idempotente. Lo del tema de la idempotencia de Ansible ya lo hemos comentado con anterioridad, pero es súper importante, por eso lo repito, ¿vale? Lo que intentamos hacer es que las tareas lo que nos definen es un estado esperado de la máquina después de que se termine de ejecutar esa tarea. Es decir, que si no tienen que analizar ninguna modificación para que el servidor o el router o el switch o lo que sea quede en el estado que tú le has dicho, pues no lo va a hacer. Es decir, si la ha comprobado que está en el estado correcto, no lo va a volver a hacer. Simplemente va a comprobar que eso es así sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que intentar? Siempre que nosotros vayamos a realizar un determinado playbook, es muy importante saber que los módulos que nosotros vayamos a utilizar siempre tengan que utilizarse utilizando en la medida de lo posible aquellos que funcionen de manera idempotente. Los módulos como command, shell o wrong no funcionan de manera idempotente. Entonces, lo suyo es que intentemos evitarlos o no utilizarlos en la medida de lo que sea posible. Si no es posible, pues no es posible, chicos. No se puede hacer de otra manera o no se puede hacer de otra manera. Pero lo suyo sería que si encontramos algún módulo que pueda resolver esa situación y que funciona de manera idempotente, deberíamos de siempre elegir ese módulo que nosotros tengamos marcado a partir de ese punto, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues eso, que lo lógico es que cada playbook siempre realice como una tarea concreta. Es decir, que no tengas miedo a crear tantos playbooks como sean necesarios dentro del directorio que tú quieras gestionar para esa máquina o ese conjunto de máquinas. ¿Cómo se ejecuta un playbook? Muy sencillo. Lo que tienes que hacer es ejecutar el comando ansible-playbook, le darás la ruta del playbook que quieres dejar de ejecutar, nombre del playbook.yaml, y ya está. Y a partir de ahí debería ser capaz de poder funcionar. ¿Qué es lo que sucede? Que, claro, esto es aparte de la configuración que hemos hecho antes del ansible.cfg y del fichero de inventario. Y de lo que hemos visto antes también de la configuración del escalado de privilegios. O sea, todo esto tiene que mantenerse exactamente igual. Si tú no le dices nada y hay un fichero ansible.cfg y un fichero de inventario dentro de la misma carpeta, pues te cogerá lo que tengas puesto en el fichero de configuración en ansible.cfg y te lo manda eso de base para luego ejecutar lo que tú hayas dicho dentro de ese playbook. ¿Vale? Entonces sería como una manera a partir del cual de poder definir todo eso. Entonces, ¿le podemos pasar un parámetro menos i? Podemos pasárselo perfectamente. Podemos pasarle un parámetro menos i e indicarle la ruta concreta al inventario que tú tienes definido. A partir de aquí, pues eso, tenemos diferentes parámetros principales para cada módulo y hay que mirar siempre la documentación específica. Es decir, esto que yo os estoy indicando es algo genérico. Dependerá de cada módulo. Y luego cada módulo tiene su historia. Es decir, si tú quieres utilizar un módulo que copia ficheros, pues tendrás que irte la documentación específica de ese módulo que te permite crear ese tipo de ficheros o copiar los ficheros o hacer lo que tú necesites a partir de ese punto. Entonces, dentro de los datos principales de un playbook, bueno, pues podemos meter cosas, pues como hemos dicho, ¿no? El nombre del playbook, los hosts donde queremos que se ejecuten. Es decir, los patrones podemos llegar a definir remote user, el become, el become method, o el build user. Son parámetros que habitualmente solemos meter dentro del símbolo de CFG. Pero si necesitáramos que en algún momento fueran diferentes a los que nosotros tenemos configurados dentro de una misma carpeta, diferentes playbooks pueden tener diferentes valores, ¿no? A la hora de poder llegar a ejecutarse, ¿vale? Entonces, vamos a dar algunas recomendaciones básicas de cómo redactar estos playbooks, ¿vale? Cuando más grande sea el playbook, es decir, y cuando más líneas tenga el playbook que tú tienes que hacer, más fácil se supone que tiene que leerse, ¿vale? Entonces, lo ideal sería que siempre intentéis utilizar líneas múltiples a la hora de poder llegar a definir las tareas que tú quieres llegar a ejecutar en vez de ir ejecutando en una sola línea, ¿vale? E intenta definir siempre como bloquecitos de código siempre que puedas, ¿no? Siempre bien comentado y sin ningún tipo de inconveniente. Vale. Si tú quieres ejecutar un playbook paso a paso, lo que tendrías que hacer es ejecutarlo con el parámetro guión guión step, ¿vale? Y eso te lo va a intentar ejecutar directamente un paso a paso. Es decir, primero un paso, luego otro, luego otro, ¿vale? Es decir, paso a paso. Y luego, si le das el menos C mayúscula, lo que te va a hacer es, en vez de hacer los cambios sobre el servidor, te va a permitir como una especie de check, como una especie de comprobación. Entonces, si le pasas el menos C a esa ejecución del Anxibial Playbook, lo que te va a permitir es decir cuáles son los cambios que tendría que hacer. Es decir, se va a conectar a las máquinas, se va a ver cuáles son los cambios que tendría que hacer, pero no los va a ejecutar. Esto puede ser interesante para, por ejemplo, hacer comprobaciones de, oye, ¿el servidor está como tiene que estar? Sí. Vale, pues ejecutalo con un menos C. Y eso te va a decir, si todo está en verde, se supone que todo estaría correcto y no tienes que hacer nada a partir de este punto. Entonces, si os dais cuenta, uno de los detalles importantes que nosotros tenemos aquí es que cuando tú estás configurando lo que son los playbooks como tal, lo que tienes que hacer a efectos prácticos es poder gestionar o poder crear un fichero YML con esta estructura que hemos visto, donde tienes un nombre, los hosts donde quieres llegar a ejecutarse, o algunas variables de configuración en el caso de que lo necesites. Y luego, normalmente, lo que sueles colocar es un listado de las tareas que quieres que se ejecute. Normalmente le colocas un nombre a esa tarea, dices qué módulo quieres utilizar y qué argumentos quieres utilizar para ese determinado módulo. Para ejecutarlo lo que utilizas es un ansible guión playbook y el nombre del playbook, ¿vale? Y eso te lo va a ir ejecutando paso a paso según lo que tú vayas definido. Y luego tienes el modo menos C mayúscula, sería como el modo check o dry run, que se llama, que simplemente lo que te hace es comprobar si la máquina está en el estado donde tenga que estar. ¿Qué haremos en el siguiente vídeo? En el siguiente vídeo lo que vamos a intentar hacer es poner un ejemplo de instalación de un servidor web para que veáis que es súper fácil de poder hacerlo una vez que lo tienes más o menos definido y así para que podáis practicar tranquilamente a partir de ese punto. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego, gente.